¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de estos momentos, de estas charlas apasionantes y maravillosas. Y dicho esto, vámonos a hablar de un tipo, de un jugador francés, Moussa Dembélé, también apasionante, que tiene mucho camino por recorrer, que este año en el Olympique de Lyon no le están saliendo las cosas con Rudy García como técnico y que el Atlético de Madrid se va a hacer con sus servicios en las próximas horas, jugador de 24 años, delantero y está llamado, llamado a hacer olvidar más pronto que tarde a Diego Costa. Desde que se conoció la noticia me han llegado preguntas de todo tipo, desde todas partes del mundo. Hay mucho colchonero repartido por el planeta, pero mucho, mucho, mucho. Y me alegro, me alegro que lo haya y que haya esta gran afición al Atlético. Y además me alegro que me preguntéis, ya sabéis que aquí estoy para eso, para que interaccionemos. A ver, me habéis preguntado por el fichaje, me parece muy interesante. Es un delantero con gol internacional por Francia sub-21. El Atlético logrará la cesión hasta final de temporada y si paga 33 milloncitos de euros se lo quedaría en propiedad. Pero en principio, en principio, no será una cláusula obligatoria. Sí que es cierto que tras la marcha de Diego Costa, el nombre que sonó es el de William José, el delantero de la Real Sociedad. A mí no me convencía, es un gran jugador, pero tenía mis dudas por su trayectoria. No acababa de verlo yo en el Atlético con Simeone en el banquillo. Creo que no son compatibles. Con Moussa Dembélé, no sé si serán compatibles o no, pero hasta esta temporada, Dembélé con el Lyon lo ha hecho francamente bien. Por ejemplo, en la temporada anterior, la 2019-2020, disputó 27 partidos, 16 goles, 2 asistencias. La anterior, 33 partidos, 15 goles, 4 asistencias. Y en la Champions League, pues bueno, ha hecho sus espíritus, aunque no ha logrado grandes marcas. ¿Qué pasa? Pues que no cuentan con él o que cuentan, pero este año, desde el banquillo, Dembélé no está feliz. Parece que Rudy tampoco acaba de estar convencido de lo que puede aportar. Y esta cesión puede ser muy interesante tanto para el Atlético como para el jugador y también para el Lyon si finalmente se acaba de concretar la venta final de temporada. Llegaría como suplente de lujo o como alternativa al ataque cuando Simone necesite más pólvora. Este jugador es explosivo, es rápido, va bien al espacio, se desmarca, es irregular, es muy irregular. En un partido le podemos ver despistado durante diferentes fases del mismo. Es decir, ¿y ese quién es? Pues ese es Dembélé, que le toca ese momento de tiempo muerto, como en básquet, que parece que el partido no va con él. Y esto lo hemos visto con el Lyon en innumerables ocasiones y mucho me temo que también lo veremos con el Atlético, aunque Simeone, estoy convencido, que intentará reducir al máximo esos lapsus en la concentración. Pero me gusta esa punta de velocidad y esa capacidad para el remate. Es un jugador bastante pillo. Le falta recorrido, le falta experiencia, necesita minutos. Vamos a ver si el Atlético de Madrid se integra bien con Correa, con Suárez, con Joao Félix, bueno, con los jugadores ofensivos del conjunto rojo y blanco, porque de su integración y adaptación dependerá en gran medida que haga una buena campaña y que el Atlético finalmente se decida a pagar esos 33 millones, que en época de pandemia son muchísimos. Alguien me ha escrito, pero Jordi, 33 millones, eso no es nada. Yo no los tengo. Me gustaría, pero no los tengo. Y el Atlético de Madrid tiene muchos millones, pero tampoco va tan sobrado como ningún club. Es que tengamos en cuenta que los sueldos que están pagando estos grandes clubes son tan altos, tan altos, que cada mes la cuenta bancaria se queda ahí, tiritando. Y no por el frío, sino porque no hay, no hay money. Pero bueno, lo iremos comentando. Este fichaje se debería concretar en las próximas horas, días. Ya sabéis que concretamente en Madrid está Filomena, esta catástrofe atmosférica y de nevadas y del tiempo y vientos huracanados. Bueno, no sé bien bien cómo ha ido el tema, pero sí que he visto muchas, muchas fotos de Madrid que parecía Siberia y gente haciendo muñecos de nieve y tal. Bueno, en definitiva, que no me enrollo, que no pudo viajar cuando tocaba y que tiene que pasar el reconocimiento médico y todo eso que se hace en estos casos. Pero el fichaje se debería concretar próximamente, a más tardar esta semana, miércoles o jueves. Compañeros, compañeras, lo dejamos aquí, pero seguiremos hablando de Dembélé. Tengo muchas ganas, atentos, que no hablamos del Dembélé del Barça, que el Dembélé del Barça está ahí con Koeman, están ahí trabajando para seguir esa progresión meteórica hasta la cima. Pero este Dembélé a mí me gusta. Lo dije hace un año, hace dos años en otros vídeos, especialmente la Champions, según vídeo de la Liga Francesa. Es un tipo que tiene recursos, que tiene rapidez y que si el hambre aparece, el hambre por triunfar aparece y se mantiene, es decir, motivación, básicamente, atentos porque este tipo tiene futuro. Nada más, compañeros, compañeras. Espero vuestros comentarios aquí debajo. Un auténtico placer, como siempre. Disfrutad. Chao. Hasta luego.